¿Qué tal amigos? Pamela López ya tiene instalado el tan anhelado botón de pánico en su celular. Y esto gracias a una medida que se adoptó en respuesta a las denuncias de violencia física y psicológica que ella misma presentó contra su esposo, el futbolista peruano Cristian Cueva. Bienvenidos a Perú Espectáculo. La Corte Superior de Justicia de Lima el día de ayer publicó un tweak en donde anunció esta medida. Esto fue lo que publicó. La Corte de Lima instaló el aplicativo botón de pánico en el celular de Pamela López Solórzano como parte de las medidas de protección otorgadas por el octavo juzgado de familia contra su esposo el futbolista Cristian Cueva por violencia física y psicológica. Acompañado de estas dos imágenes que sin duda confirman lo dicho. A mi humilde opinión y parecer yo creo que el botón de pánico debería ser uno físico no uno que tenga que estar entrando al móvil y bueno, eso te toma tiempo en realidad que sí. Al final si fuera físico lo presionas y asunto arreglado al toque notificaría a la comisaría más cercana. siempre y cuando los sucesos de violencia se repitan, algo que no creo que vuelva a pasar. A menos que Cristian Cueva se pase de copas y no le interese lo que vaya a pasar a continuación. Suscríbete ya.